... Y otra cosa que os queríamos pedir es que de cara a la intervención que va a haber ahora, hay un texto que podéis recibir por correo y entonces aquellos que estéis interesados vamos a pasar unas hojas y nos dejáis vuestro correo escrito de la manera más clara posible. Vale, y os lo enviamos. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Funciona esto? Sí. Gracias por invitarnos entre problemas de profesores, a los que no les dejan hablarnos, pintadores brasileños y bocadillos de tortillas, como veis, la vida es así. Y yo estaba muy preocupada porque como profe no se iba a hablar de los saberes del arte o del saber de la investigación artística y después de todas vuestras intervenciones he estado un poco revolzada de salirme en las calles para hablar de estas cosas del saber. Gracias. Pero bueno, gracias por lo de los bocadillos de tortillas porque ahí ya me habéis confineado con esta universidad sin cerditos, que me ha encantado lo de la universidad sin cerditos. Mi nombre es una universidad, sin cerditos, para poder estar aquí. No solamente ella sino que Arantxa, María y Mirai pues han querido hacer conmigo esta pequeña intervención. No estaba pensado, pero os cuento mínimamente. Yo iba hablando de un texto de Deleuze que forma parte de una clase que él dio en el año 81 sobre Spinoza. Y había cogido un fragmento que luego, por eso os lo quiero mandar por correo, porque luego me dijeron mis amigas que solo tenía seis minutos. Con lo cual, dije yo, ya, pues entonces que hago el texto, tiene que ver sobre el conocimiento y saber en Spinoza. Y en un momento determinado, Deleuze hace unos, pone unos ejemplos sobre qué significa saber nadar. Entonces, yo llevo con este texto ya un tiempo en las universidades concertitos y cuando me invitan a algún sitio a hablar de investigación artística, de alguna manera haciendo una equivalencia entre saber nadar y saber investigar o saber desde el arte, qué significa saber nadar, ¿de acuerdo? Sabéis que Deleuze no soportaba la idea de interpretación. A través de eso, el antiguo decía, por favor, estos ecuanalistas que se dedican a mí a interpretar los sueños del aceite, todo el deseo de ser una máquina productiva. Entonces, en ese sentido, cada vez, a lo mejor Deleuze que estás no sé dónde, me impides realmente que hable del texto, cada vez que quiera hablar del texto, algo me impide cualquier tipo de interpretación para pasar irremediablemente a una producción o una performatividad. Por ejemplo, hace poco en Bilbao llegaba el texto, nadie sabía en un seminario que iba a ser este texto y en la cuna centroa resulta que hay una piscina enorme, una piscina que tiene el suelo transparente. Entonces, estaba todo el mundo ya dispuesto a que yo le repartiera el texto de saber nadar, o qué significa saber nadar, cuando me dice Isabel de Navidad, me dice, oye, vamos a ver cómo nada la gente. Y de repente nos vamos a ver cómo nada la gente, nos quedamos allí mirando a la gente nada, volvemos adentro, y entonces digo, bueno, el texto de que vamos a hablar tiene que ver con sé nadar, y se ve en eso. Entonces, nadie ha hablado del texto, entonces hicimos todo tipo de performatividades al hablar del texto, etc. Y el otro día, cuando ya vi que me quedaban solo seis minutos, y dije yo, no me voy a dar tiempo a hacer nada con el texto de saber nadar, y entonces a Dancha María y Miray me presentaron, o nos presentaron a Ale y a Marta y a mí en la clase de teorías del arte contemporáneo, un trabajo, cuando vi el vídeo dije, lleno de olas. Digo, no, no puedo creer, otra vez no voy a poder hablar del texto. Dice, chicas, si no os importa nos vamos a presentar este texto en la universidad. Ya no puedo hacer nada más del texto que quiere decir saber nadar, porque ahora lo que vamos a hacer es pasar, por favor. Ah, sí, pues, vamos a la playa, aquí para ver los días. Todo esto, claro, el día de hoy, entre las olas también de Belén, las olas en esta mañana de Nayana. O sea que quiere decir que estamos absolutamente excondenadas a la idea de aprender a nadar. Como usted se ha dicho, que no hay alternativa al capitalismo. ha sido siempre un medio de lo médico. Este sistema está desgrado ya y corrompido y está realmente en desmantelamiento. Que va a cambiar, eso es absolutamente imposible de evitar por parte de los que quieran evitarlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, continuamos. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, bien, y si os preguntéis, bueno, para ver este texto, si nosotros, si nosotros, no sé, no sé, no sé, no sé qué, no sé qué, los mismos, no sé qué, 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 Y vemos que nos advierte de los problemas de estar tan pegados a las pantallas. Sangra la nariz, que el sangrado de la nariz sería la procrastinación, es decir, relacionado con la aceleración, la velocidad y la adicción, sangramos con la nariz una adicción parecida a la de la cocina. Ahora, ¿qué pasa si procedemos en un sentido completamente opuesto? Tomando PDF como unidad, como unidad sustentable de ser fetichizada. ¿Qué pasamos del telescopio del zoom al satélite? ¿Veis? Aquí la vemos con un pequeño satélite y ahora hacemos como un pequeño test de neumatría, que por supuesto somos todos neumatría. Bueno, pues esta es una frase de Dushan, que por mí no da que mirar, salvo el agotamiento, siguiendo el paralelismo a de Wally, ni nada que pensar, salvo el agotamiento. Esta con la estética de un código CAPTCHA, que si no sabéis, pues es para diferenciar humanos de robots. Vale, y aprovechando la parada del disco, pues bueno, el código CAPTCHA, pues nos viene muy bien para todo esto que hemos hablado entre imagen y texto y entre humanos y robots, ¿no? Porque el código CAPTCHA nos sirve para diferenciar a humanos de máquinas. Y ahora vamos a hacer un pequeño poema, bueno, si me ayudáis, porque es un PDF, un poema digital familiarizador de los conceptos de Internet, con una especie de vocoder. Vale, yo me voy a hacer como Playback, pero si queréis hacer los coros, veréis que hay unas cajetillas que pone abrir, 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 arreglar. O sea, que lo podéis hacer si queréis, pero podéis hacer Playback también. A ver si, a ver, mira, o sea, el PDF ahora está aquí. Lo que he cerrado ahora será esto, ¿no? Para entrar. Sí, sí, sí. Vale, entonces. Tuema digital. Lo voy a hacer con el móvil. Es que es un M4A. Sí, pero se ha parado solo, yo creo que es por el formato, ¿eh? No lo sé. Es que no estaba con esto. Perdón, perdón, perdón. Bueno, yo creo que por aquí suena bien. Además, como vamos a ver que... Bien, pues esta es la intervención en las herramientas de PDF en el que he insertado, pues, otras cosas. Poema digital, familiarizador. Escazé lingüística en la red. Abrir, conocimiento de segunda mano. Abrir, quizás quisiste decir. Abrir, coreografía del poder. Abrir, ornamento y delito. Abrir, silla y química. Abrir, inter-te-te-te-te. Referencia. Abrir, paréntesis. Abrir, escútenme. Abrir, el día del cerebro. Abrir, licuadora, mamá. Abrir, amnesia legal. Agregar, guardarla. Agregar, tics. Abrir, voy a tener suerte. Agregar. Madre, interal, vulnerado. Agregar. Conjuntivitis. Agregar. Destruir, disco duro, encarte. Pobol, partido popular. Juzgar. Capa de imprimación. Agregar. Camelot, si existe. Camelot, si existe. Camelot, si existe. Agregar. Oficinas sin papeles. Agregar. Siglos y segundos. Agregar. Capitá digital. Agregar. Del disco. Agregar. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Cristian. Ahora es el turno de Cristian. Un momento que tengo que hacer. Gracias. 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 Hola. Yo soy Cristian y no he podido cantar coros porque no me ha quedado claro si vamos a agregar o añadir. Me ha gustado mucho. Yo vengo a hablaros de un proyecto que cumple diez años y es pura casualidad. Lo empecé cuando era un joven, un gestor cultural incipiente, productor cultural incipiente y aún lo era tanto que desconocía esos conceptos. Entonces, yo básicamente había estudiado una carrera que luego dejaría de estar tan ocupado para pasar a ocupar otras profesiones y ya empezaría a temerle a ciertas cosas como el intrusismo profesional, que contradecía a mi propia naturaleza, que es esta. Entonces, yo, como muchas de vosotras seguramente, me he sentido siempre atraído por lo desconocido, la curiosidad hacia lo que uno todavía no ha vivido. O, por ejemplo, un recuerdo que tengo de mi infancia muy fuerte es siempre estar haciéndole preguntas a mis padres. Y hay una cosa que me cabreaba mucho que hacía mi padre, pero que ahora como que comprendo, ¿no? Es una de esas cosas de ah, cuando te haces mayor lo entenderás. Y es que siempre le preguntaba palabras y él me mandaba a mirarlas en diccionario. Y le estoy agradecido porque ahora la verdad es que es una de mis prácticas más habituales y encima si lo puedo hacer en el móvil, pues os imaginarais que estoy todo el día con un poco de referencia. Entonces, esa nada curiosidad hacia lo desconocido, que en principio es algo positivo, me parece algo que puede ser positivo, me llevó a, en este momento en el que os estaba diciendo que acababa de terminar el despido de una carrera, sin título, porque no estaba homologada, y eso también me hacía empezar a tener otras inseguridades también de orden profesional en este mundo de los adultos, en ese punto, ¿no?, que estaba habiendo terminado una carrera, pero teniendo muchos intereses, como son, por ejemplo, el arte contemporáneo, la música, etc. Tenía una necesidad, una necesidad de hacer cosas con gente, porque a mí me hace mucha falta la gente. Me gusta hacer cosas con gente, me gusta estar con gente, y luego os contaré un poco más sobre por qué me interesa aprender con gente. Entonces se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, tuve una inspiración externa. Y es que a mí me gusta mucho también escuchar cosas de otra gente, necesito a la gente no solo para hacer cosas, sino también para que me enseñe cosas. Bueno, ¿la reconocéis? Bueno, es una de mis series favoritas, ya de cuando era niño, ¿no? La recordaba buena, pero no estaba seguro si pasaría la prueba del tiempo o no. Seguramente algunas personas no habéis tenido la ocasión de comprobarlo. Os recomiendo que lo hagáis si pasa la prueba a mi juicio. Una serie maravillosa, con cuatro grandes actrices y Susan Harris, la creadora y guionista. Bueno, es que no... Podría hablar solamente de las chicas de oro, pero no, ya no he venido a hablar de eso. Os voy a leer una cita, ¿vale? Extraída de un episodio en el que hablaba Sofía Petrilo, la madre de Dorothy. ¿Recordáis de ella, no? Decía lo siguiente. Un momento, ¿eh? Una vez al mes, las chicas de la Sociedad de las Nubes nos reunimos con nuestra botella de jerez, nos sentamos en un barco del parque, miramos al cielo y jugamos a decir a qué se parecen las nubes. Vale, esto era una cosa que decía Sofía Petrilo. Y entonces dije, va, ya está, ya tengo nombre. La Sociedad de las Nubes. Entonces, la Sociedad de las Nubes básicamente se convirtió en mi primer proyecto online, o mi primer proyecto en línea, que a través de Internet, y de una premisa muy sencilla, ¿vale?, sintetizada, digamos, que en realidad ha surgido a lo largo de la vida muchas veces, y me gusta no tener que repetirla, ¿no? Pues me llevaba a plantear una especie de gimnasio creativo en línea, que seguía algo, pues esta dirección para mí muy natural, ¿no?, de querer aprender a través de la experiencia, ¿no? O sea, acercarse a algo que genera una curiosidad, y así adquirir unos conocimientos. Os estoy hablando de algo muy básico, ¿vale? Os estoy hablando de, por ejemplo, ¿nunca he escrito una canción? Pues voy a escribir una canción. Una vez que la he escrito, he aprendido a escribir una canción. ¿Vale? Sin entrar en profesionismos, ni siquiera en metodologías, ¿vale? Aunque, como os imaginarais, todo bastante de andar por casa, ¿vale? Y, de algún modo, era también parte de la reivindicación que yo estaba haciendo, sin conocer tampoco la palabra reivindicación, porque era un juego. Entonces, básicamente, cada mes lo que hacía era invitar a cualquier persona que quisiera, que es una web, ¿vale?, es un formato web, a través de ella invitaba a cualquier persona que quisiera participar, a realizar un ejercicio creativo de todo tipo, dentro de un marco de tiempo. Generalmente era un mes, y los ejercicios creativos fueron, por ejemplo, escribir una canción, había muchos musicales, ¿no? Una era escribir una nana, había ejercicios más literarios, fotográficos, había homenajes, por ejemplo, dos ejercicios consistieron en disfrazarse de, o vestirse de, o un artista icónico, ¿no? En este caso, el Frida Cali. Este ejercicio se llama Sefrida. Esto es un resultado, esto es un partidazo de la web, un resultado de unas chicas que vivían en Inglaterra, y se lo curraron un montón y fueron un día al parque, y se vistieron las seis de Frida, y entregaron esto, ¿no? Entonces, podéis verlo si queréis, ¿vale?, porque es una web, es la sociedaddelasnubes.org, y lo que hay debajo es un email, simplemente porque, como son seis minutos y ya casi, básicamente han pasado, simplemente os voy a decir que si queréis escribir, y podéis poner hola, o P, o una carita, o nada, si queréis que os escriba para lanzaros esta pregunta, que ahora se os va a olvidar. Entonces, si queréis, ahora me mandáis el correo, y así lo recuperamos. Y es simplemente que estoy pensando en retomar este proyecto, porque lo empecé hace diez años, pero lo paré hace cinco años, porque está un poco agotado, porque esto de la autogestión, supongo que casi todo el mundo sabe que es bastante agotador, y que la voluntad es una cosa maravillosa, pero finita. Y entonces, había pensado desde hace un tiempo que estaría bien retomarlo, pero con otro enfoque. Entonces, le he estado dando muchas vueltas a cómo, pero realmente me haría falta, me gustaría preguntaros, saber qué opináis, incluso que hubiera tiempo de que pensaréis sobre ello, que no fuera tan inmediato. Así que, lo que os propongo es que, si alguien está interesado remotamente en algo de lo que he contado, que escriba con una letra, con un número, con un guión, con lo que queráis, y ya os lanzo la pregunta, o la serie de preguntas, que podéis o no contestar. Y, bueno, de algún modo os adelanto, que probablemente vuelva a la sociedad de las nubes, pero podéis consultarla, si queréis. Y, alguna cosa publicitaria, una conclusión publicitaria, es que también resulta que, casualmente, bueno, luego me dedican más y más a la educación y al aprendizaje de otras formas, formales y no formales. Y, una de las cosas que estoy diciendo ahora es, soy mediador de la sala de joven en este curso. Entonces, si queréis hacer visitas dinamizadas a la sala de joven, ¿vale?, y a ver casa abierta de otra forma, con vuestros amigos, vuestra asociación de vecinos, lo que nos apetezca, podéis solicitar visitas, ¿vale?, son gratuitas gracias a la Comunidad de Madrid, y hay un papel ahí que también lo indica cómo lo podéis hacer. ¿Con grupos de estudiantes también? Pueden ser estudiantes, pueden ser jubiladas, pueden ser familias, sí. No hay un mínimo mínimo, pero, bueno, un poco de sentido común. Dos personas no, ¿vale?, un poquito más, podéis juntar. Gracias. Gracias. Ahora es el turno de cosiéndote tu año. Gracias. 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 Hola, yo soy Elizabeth. Vengo a presentaros un proyecto que se llama Cosiéndote tu año y que es el resultado de un proyecto de mediación e investigación que estoy llevando a cabo en Mediadas Prado. Mediadas Prado es un centro cultural municipal que se coincide como un laboratorio de experimentación, ¿no?, donde un poco se encuentran los ciudadanos, lo tecnológico, lo creativo, ¿no? Entonces, bueno, como mediadoras espacios, los mediadores espacios, también llevamos a cabo como un proyecto personal o un proyecto, bueno, conducido, ¿no? Y mi proyecto se llama Textil en Abierto. El objetivo de Textil en Abierto es promover y visibilizar aquellas prácticas en el campo textil que sean colaborativas, ¿no?, y que apuesten por la producción y la publicación en abierto de las experiencias, ¿no? Con la hipótesis de partida de este marco general es que lo textil está, el mundo textil de la moda está imbuido, dominado, un paradigma de la exclusividad, de la producción industrial desmesurada, rápida, lo privativo, lo exclusivo, lo cerrado, lo tal, ¿no? Prima esa imagen frente a otras prácticas que también están ahí y que apuestan más por metodologías colaborativas, horizontales, apuestan por lo abierto y por lo experimental y por compartir, ¿no? Entonces, en el marco de este proyecto, bueno, que también la teoría, ¿no?, la hipótesis es que estas prácticas se inscriben también en el tejido urbano de nuestra ciudad y entonces, bueno, pues llegó a mí una chica, Sandra, que estaba haciendo un proyecto sobre el barrio de Tetuán en el que quería poner en relevancia el papel de la mujer, el de la producción, el de la pequeña producción textil, el papel que podía tener en el espacio público y centrarlo en el distrito de Tetuán. Y yo le dije, bueno, ¿quieres que intentemos poner esto en práctica? O darle una vuelta a esto, que se materialice, ¿no? Entonces empezamos a hablar con diferentes agentes sociales del distrito, empezamos por la agencia de igualdad, le presentamos esta idea y le propusimos que lo que queríamos era hacer una colección de moda en el cual creáramos encuentros, propiciáramos encuentros con gente interesada en diseñar una colección con diferentes iniciativas textiles que había en el distrito, ¿no? Ahora tengo que bajar. Entonces empezamos a mapear estas iniciativas, pero al mapear estas iniciativas nos pusimos en contacto con una grande de agentes, colectivos, etc., que operan en el distrito de Tetuán y se llama Proceso de Desarrollo Comunitario, ¿no? Les presentamos el proyecto, intentamos canalizarnos a través de ellos, ¿no? Para que nos presentaran iniciativas, pues, yo qué sé, mujeres que hacen patchwork en un centro cultural, iniciativas de proyectos de reincección sociolaboral a través de clases de formación de patronaje... ¿Me saben? ¿Soy un formado? Vale, vale. Y aparte de a través de canalizarnos a través de ellos, pues, también hicimos nuestras propias búsquedas, ¿no? Entonces, en Morado, tenéis señaladas las iniciativas que nosotros, con las que contactamos, y en Azul, las plataformas con las cuales estuvimos en contacto canalizando todo este proceso, ¿no? Y, bueno, luego fue la convocatoria, se presentaron unas 30 personas que se vivieron en grupos, unos ya se conocían, otros no, y juntos empezaron a trabajar en el diseño de una colección. Entonces, bueno, hicimos un desfile, tanto en Medialaz Prado, como en las fiestas del Distrito del Tectual, apoyados, pues, por diferentes agentes del Distrito, sin su ayuda no hubiese sido posible. Y, bueno, hicimos este catálogo, ¿no? En el que mostramos las diferentes prendas, en qué encuentro había propiciado esta prenda, qué materiales habéis utilizado y, bueno, eso. Y, bueno, mucho más. También hicimos como un mapeo de esas caminos que hicimos, ¿no?, para encontrarnos a unos, a otros, etc. Y, si queréis, enchufo el vídeo, que son dos minutos, no sé si cuento con permiso para... Que me gusta porque es un vídeo que describe el proceso, no tanto el resultado, sino el proceso de toda esa elaboración conjunta. Son dos minutos y medio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ana de la película. La segunda. La segunda es. Bueno. great. Weñbolicismos un espacio en el que conseguíamos habitar y nos deshabitaban y así todo el rato. ¿No? Y era un espacio muy masculino además. particularly. Después de un año de actividad cambia el gobierno, todo se va al traste y a nosotros nos echtan definitivamente. y entonces, bueno, pues después de un año de otra vez negociación constante con la institución, bueno, constante, como nos ponían el teléfono, pues después de intentar así hablar con ellos, parece que hemos conseguido otra vez llegar a algún sitio, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar una segunda fase del proyecto que se concreta en dos acciones solamente, porque no nos dejan hacer nada más, porque no nos lo pagan, vaya. Bueno, una son los talleres para niños, porque efectivamente son los únicos que pueden ser receptores de reproducción cultural, y por otro lado vamos a desarrollar este Distrito 11, que pensamos como un archivo audiovisual, colectivo, transversal, subjetivo y múltiple, y que queremos hacer que parta de una propia reflexión sobre el espacio. El cubo que veíais antes es esto, el antiguo matadero de Valladolid, que solo con esa, a mí es que me parece que ya, o sea, podemos tirar millas, porque es que obviamente es un espacio completamente estetizado y al que se le ha quitado toda la sangre que llevaba dentro, la verdad. El edificio que se ve aquí en Brunoso es el único que queda sin tocar, aunque creo que ya le van a meter mano en una segunda obra, en una tercera obra en el edificio, después de que las obras anteriores no hayan sido usadas en los espacios que se creaban. ¿Me habéis entendido? Lo he hecho fatal. En dos años. En dos años. Bueno, en fin, estas cosas que pasan. Entonces, bueno, pues queremos hacer pensar a los extrabajadores que esperamos encontrar sobre qué significa esto, que es un espacio que se encuentra entre tres o cuatro barrios, es como un espacio de nadie, que se encuentra entre tres o cuatro barrios. No es una zona que se expandió a partir de los años 50 y que tiene, bueno, el matadero estaba completamente aislado del resto de la ciudad. En los años 50 se construye ese barrio de ladrillo que veis ahí a la izquierda, que se llama 4 de marzo en honor a la falange, a Oresimo Redondo, y permanece así. Muchas de las calles, bueno, pues tienen esa memoria franquista, que supongo que muchos podéis relacionar con Valladolid o Fachadolid. Entonces, evidentemente, Valladolid no es solo eso, hay que redescubrirla y tomarla también por las armas, y hay que saber que ocurrían otras cosas, ¿no? Además de que viniera Franco a inaugurar el 4 de marzo, sucedían otras cosas. Por ejemplo, yo estoy encontrando cosas maravillosas como manifestaciones de los 80, cierres de la universidad que se responden con una acción social muy guay, muy potente, y que es completamente desconocida. Entonces, eso también lo queremos intentar recuperar. Entonces, bueno, pues Distrito 11 va a intentar ser un espacio para habitar, ya nos han dicho que no podemos habitar el espacio porque como hay obras nos echan y entonces nos vamos a otro lado, entonces va a ser jodido, así de primeras. Pero bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que queremos hacer es establecer una negociación directa con las asociaciones vecinales en el entorno del laboratorio de las artes y del espacio joven, que era la antigua entrada del matadero y que es un espacio minúsculo, que es el único espacio joven que hay en toda la acción. Entonces, bueno, pues eso, convertirlo en un espacio artístico también vinculado a las escuelas artísticas que hay, que son, bueno, pues hay una escuela de diseño, hay escuelas de artes de bachillerato, de audiovisuales, ¿no? Pero no tenemos bellas artes, facultad, me refiero, y eso también genera un vacío artístico muy importante, ¿no? O sea, obviamente no hay tejido artístico, pero es que ni siquiera hay formación. Entonces, bueno, pues de alguna manera pretendemos cubrir esa falla, ese agujerillo que hay, estableciendo todas esas negociaciones con el propio espacio y su memoria y con la comunidad circundante. Así que, nada, y todo terminado con una fiesta, claro, porque yo si no, no puedo vivir. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Mía. Bueno, muchas gracias. Yo lo que os quería presentar es, bueno, era la propuesta que yo presenté, era la predicción de un clip, de un vídeo muy corto que formaba parte de las propuestas artísticas de mi trabajo de final de máster, que se llama 247 megabytes, de trabajo de la investigación artística Tiempos de Fuga, Cabo Sueltos en la Sociedad del Cansancio, que realicé para el máster de Investigación en Arte y Creación de la Universidad de Comunicación de Madrid, presentado este año, en septiembre de este año. Tiempos de Fuga, el trabajo, Tiempos de Fuga, Cabo Sueltos en la Sociedad del Cansancio, es una investigación artística alrededor de estos instantes que supuestamente una no hace nada, donde la impresión, por no considerar los tiempos perdidos, sino breves espacios de tiempo que contrastan con la sociedad que vivimos, como se sugeritan, hace que pase a llamar los tiempos de fuga, tomando la idea de línea de fuga de Gilles Celeste y Félix Guattari en mil meses de atrás. Además, en estos tiempos estudiados, se percibió un desplazamiento del sujeto de un presente que le acecha. Por lo tanto, fue necesario situar a estos tiempos de fuga en relación con la condición general actual a la que llamé Sociedad del Cansancio, aludiendo al título de la obra de Bill Shunhan. A priori, se entiende que un tiempo perdido es aquel tiempo menospreciado en una sociedad fordista por su improductividad, pero al encontrarnos en una sociedad fordista, una de sus cualidades es que absorbe cualquier tiempo, convirtiéndose así en una sociedad de tiempos abiertos. El ejemplo más claro está en las empresas neotecnológicas que incorporan espacios de descanso y óptia para una mayor productividad de sus trabajadores. Una inscripción general de la vida humana en una duración sin interrupciones, definida a partir del funcionamiento continuo, nos dice Jonathan Grari en su libro 24-7. Esta inscripción es la que parece que nos quieren amoldar las tendencias educativas del momento, así que, como cuenta Pascal Yeren, la intelectualidad transferida sirve a la productividad. Se puede decir que estamos educadas para vivir al servicio de un tiempo abierto, que es un tiempo sin tiempo, un tiempo vulnerable y desde donde se describen unas perspectivas de futuro inquietantes. Se trata de evitar una situación que hace que manejemos ideas como el positivismo pasivo, la hiperatención, el hiperconsumo, la vida en primera, la absolutización, el sentido de rendimiento, la libre obligación, la libertad obligada, el multitasking, etc. En 247 MB se puede ver la relación que tiene una chica con el ordenador mientras está realizando un trabajo y algunos de los tiempos muertos o tiempos de fuga que surgen solamente en este contexto. Esta propuesta pretende un acercamiento a estos momentos desde un punto de vista particular, mostrando una forma de habitarlos. 247 MB quiere resaltar estos momentos aparentemente inactivos, pretendiendo poner en cuestión su improductividad. Para ello, así que había algunas de las dinámicas, metodologías o herramientas que surgen a la hora de realizar un trabajo y que en consecuencia afectan a su desarrollo. Creo que en los tiempos de fuga, en estos tiempos desperdigados como cabos sueltos, estos tiempos que no se amoldan, por ejemplo, a la labor, al quehacer, al proyecto, a la producción de nuestra investigación, son los instantes que permiten tomar distancia y quizás los que sirvan para reconocer aquello a lo que estamos metidos, o sea, aquel por qué o el para qué y el para qué. O simplemente para darnos cuenta de su forma, una forma empaquetada en un formato determinado, regido con las convenciones restablecidas que garantizan que el trabajo, la investigación, el proyecto o el producto sea mejor administrado. En esta dirección, Pascal Yellen, en su libro Creatividad y los Fundamentalismos, sugiere que, al igual que el neoliberalismo, el capitalismo creativo nunca ha confiado plenamente en el individuo libre y, como consecuencia, también desconfía de cualquier espacio potencialmente libre. Mediante la administración de la norma, trata de mantener el domino público ordenado, manipulable, fiable y, sobre todo, atolítico. En 247.000 bytes, la protagonista, absorta por el aburrimiento de la tarea, formatea, piratea el trabajo, dándonos así otra opción, una opción que discute con el modelo preestablecido y escapa de la mediocridad de un paradigma uniforme. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la última carga de Minamita, que es la de 100 por 10. Gracias. 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 Bueno, yo creo que sí, que es un cierre perfecto. O sea, que tampoco... A no ser que alguien quiera hacer una cosa más, pero vamos. La verdad es que es muy difícil dar las gracias por todo esto. Yo le voy a pasar la palabra a Lila porque me estoy quedando un poco ronca. Y además, si no estoy ronca, no hay manera de que... Gracias. Bueno, pues... Yo también voy a hacer pruebe, pero agradeceros. O sea, esto era un experimento. Después de todo el programa y de todo el año teníamos interés en que los encuentros se catalizaran un poco diferentes cosas. El abierto era como la primera vez que iba a tener lugar. Con Mace, con Celina estuvimos ahí como pensando. Pues qué manera. Sí que una de las cosas fue como no... Gracias. 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 Gracias.